Aunque usted no lo crea, para miles de millones de personas en el mundo, la hora de dormir es una pesadilla. Según datos de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, cerca del 35% de las personas presenta en algún momento de su vida algún trastorno del sueño, sobre todo en la edad adulta. Sinceramente ya me di por vencida porque a mis 33 años ha sido en realidad como 31 años sin poder dormir, entonces ya simplemente me acostumbré a esa situación. La mayoría de mis amigos me ha recomendado métodos, situaciones, ejercicios, medicamentos, pero no han resultado. No dormir puede generar una reducción de los reflejos, capacidad de concentración disminuida, cambios en el humor, deterioro de la vida social y ocupacional, y problemas de apetito. Miércoles 5 de abril, bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa dedicado a la familia ecuatoriana. ¿Qué tal Arturo? Buenos días. Hola Vane, hola a todos, muchísimas gracias. Como siempre a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Al Mediodía. Hoy un tema especialísimo, este del insomnio. Yo particularmente te cuento Vanessa, que desde que me acuerdo tengo problemas de insomnio y resulta que estoy dentro de la gran mayoría. Hay muchísima gente que en un momento de su vida ha tenido insomnio. Hay los casos, por supuesto, que son más complicados, esos que han estado durante muchísimos años ya con esta enfermedad, este síntoma, este síndrome. Hay fases agudas y hay fases crónicas, como lo decía Arturo, estas pérdidas de sueño temporales, pero también hay otras personas que padecen de este trastorno durante años. ¿Por qué se produce el insomnio? Este programa está dedicado para las personas que no pueden dormir. Como siempre vamos a tener especialistas, quienes nos dirán qué está bien y qué está mal hacer en el caso de que usted tenga insomnio. Hay muchísima gente que se automedica, por ejemplo. Otros que optan por los tratamientos naturales. ¿Cuántos servirán en realidad? Hay, en cambio, hasta clínicas del sueño, Vanessa. Así es. Y hay personas también que dicen, yo duermo dos, tres horas y al otro día me siento renovado. Hay gente que dice, yo duermo seis, siete horas y me falta dormir. ¿Qué dicen los expertos? ¿Cuál es la media promedio de la gente? ¿Cuántas horas debemos descansar para que nuestro cuerpo esté saludable? Porque hay que decirlo, uno de los pilares fundamentales de la salud es el descanso reparador. Para quienes sufrimos quizás de insomnio, el sueño es lo más, ¿cómo lo podríamos describir? Es lo más maravilloso que podemos tener en el día. Aquellos a quienes nos cuesta dormir, valoramos muchísimo más. Yo veo que hay gente que pone la cabeza en la almohada y hasta mañana. Eso es algo que en realidad no tiene precio. Creo que tenemos los dos extremos en este estudio. Tú que duermes poco y a mí que se me da bien dormir. No tienes mucho problema. No tengo problema para dormir. Eso en realidad es fantástico. Valorenlo a quién lo pueden hacer. Y nosotros aquí les diremos qué es lo que pueden hacer quienes sufren un poco de este padecimiento del no dormir. Es importante también aquellas personas que tienen que hacerlo por trabajo. Claro. Es decir, por ejemplo, hay profesiones como la de los guardias o los policías o los bomberos, los mismos médicos que tienen unos horarios muy complicados. Así es. Para ellos también está dedicado este programa porque yo me imagino que hay alternativas, soluciones viables. Una de esas podría ser incluso pedirle a nuestro patrono que nos cambie y nos ponga un horario fijo. En España, donde hay muchos de nuestros migrantes, hay estas denominadas camas calientes. No sé si has escuchado tuyo. Para la gente que tiene que trabajar una jornada, inmediatamente viene el otro que trabaja durante toda la jornada, pero son jornadas permanentes. Esto quiere decir que tu horario de sueño o vienes en la noche o vienes en la madrugada, pero hay una hora en la que el cuerpo sabe que tiene que descansar. Bueno, se ha preguntado entonces usted, ¿qué es el insomnio? ¿Cuáles son los problemas que produce el insomnio? Hemos preparado un reportaje. Iniciamos con eso entonces. Bienvenidas. Bienvenidos. Aunque usted no lo crea, para miles de millones de personas en el mundo, la hora de dormir es una pesadilla. Según datos de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, cerca del 35% de las personas presenta en algún momento de su vida algún trastorno del sueño, sobre todo en la edad adulta. El insomnio se presenta más en mujeres que en hombres y es la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido durante la noche o despertarse demasiado temprano en la mañana. Estos episodios pueden aparecer y desaparecer o ser duraderos, siendo este ya un problema de tipo crónico. El insomnio se manifiesta de dos maneras. Insomnio de inicio. Es cuando la persona tiene problemas para iniciar el sueño en menos de 30 minutos. E insomnio de mantenimiento. Son los problemas para mantener el sueño, produciéndose despertares nocturnos de más de 30 minutos de duración o despertando definitivamente de manera precoz, consiguiendo un tiempo total de sueño escaso. Usted debe tener presente que el sueño profundo es, junto a una dieta equilibrada y el ejercicio regular, uno de los tres pilares de la buena salud. No dormir puede generar una reducción de los reflejos, capacidad de concentración disminuida, cambios en el humor, deterioro de la vida social y ocupacional, y problemas de apetito. Según recomienda la Organización Mundial de la Salud, cada individuo debe dormir al menos 7 u 8 horas por noche, aunque las necesidades diarias varían de una persona a otra. Los considerados poco dormidores duermen 4 horas continuas y se sienten renovados, mientras que los grandes dormidores, un promedio de 10, valores que se encuentran dentro de la normalidad. ¿Pero cuáles son las causas de este trastorno del sueño? Los expertos señalan que pueden ser variadas, algunas asociadas a condiciones médicas como las enfermedades hormonales, neurológicas y todas aquellas que producen dolor. Pero se señalan otras de tipo psiquiátrico, como la ansiedad y la depresión. Y no es menos cierto que algunos factores externos también pueden afectar al sueño. Por ejemplo, el uso y abuso de sustancias y medicamentos, los horarios de trabajo y las condiciones desfavorables en el entorno. En este punto, es muy importante saber que los hábitos también pueden ser determinantes cuando se habla de la imposibilidad de dormir plácidamente. En el estilo de vida se señalan como agentes negativos para el sueño, no tener un horario para dormir, hacer siestas diurnas, tener demasiada luz o ruido en el dormitorio, pero además, ver televisión, utilizar la computadora o un dispositivo móvil antes de la hora de dormir. Sepa que muchas de estas causas son controlables y usted podría estar tan solo a un paso de lograr un sueño reparador. 12 de la tarde con 7 minutos. Ya lo sabe, si usted tiene algún problema para conciliar el sueño, para mantenerlo durante toda la noche, este programa está dedicado para usted, amiga y amigo televidente. Y como siempre tenemos dos expertos que nos van a ayudar a despejar sus dudas, sus inquietudes, por supuesto, y también para responder sus comentarios. Muchísimas gracias al doctor Enrique Salcedo, el exneurofisiólogo de la clínica del sueño del hospital Eugenio Espejo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña también el doctor Roberto Salinas, el exneurólogo del hospital Eugenio Espejo, para hablar de la otra parte de él. ¿Por qué sucede esto en la vida cotidiana? ¿Te parece, Arturo, si desde ya receptamos el contacto telefónico? Por supuesto que sí. Vamos a querer, nuestra intención es darles a todos quienes nos están viendo luces al respecto de qué se trata esto del insomnio. Como viene del cerebro, y el cerebro sabemos que es una máquina complicadísima de entender, por lo tanto, el sueño también puede ser muy difícil de entender y de provocar en algunos casos. Les damos la bienvenida. Los teléfonos, 3970-822 o 3970-813. Además, a través de Facebook Live, como siempre, ustedes nos pueden escribir cualquier inquietud y nosotros aquí se las daremos llegar a nuestros especialistas y con el numeral o hashtag almediodía por Twitter, Vanessa. Así es, yo creo que la primera pregunta como para entrar en esta conversación, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Doctor Salinas, ¿qué pasa mientras dormimos? ¿Por qué es importante el sueño para el cuerpo humano? Es algo que todavía no se ha definido con absoluta claridad. Se pone en hipótesis de que el sueño, por ejemplo, es reparador, de que el sueño nos sirve para recordar. A veces ocurren cosas durante la mañana, durante la tarde, lo que leemos, lo que estudiamos. Nuestro cerebro tiene que filtrar mucha información, muchas cosas se quedan fijadas en nuestra memoria, otras tienen que desecharse. También ocurren algunos fenómenos fisiológicos, por ejemplo, la producción de dopamina durante el sueño. La dopamina es un neurotransmisor que entre otras cosas tiene mucho que ver con el movimiento, con la memoria, con los estados de ánimo. Por eso las personas que no duermen adecuadamente son más propensas a tener depresión, son más propensas a... Eso sí es real. Es decir, eso no es solamente una hipótesis. El tema de que las personas que no duermen, que no descansan suficiente, tienen otro tipo de problemas. Los problemas relacionados con el sueño son múltiples. Es una de las cuestiones fisiológicas más importantes de los seres vivos. Digo los seres vivos porque no solamente como es fácil intuir, esto le corresponde al ser humano. Todas las especies duermen. Por supuesto. Especies terrestres, especies acuáticas. Unos más, otros menos. Exactamente. De las especies que más duermen, de las especies que menos duermen. Incluso el sueño cambia mucho de acuerdo a la evolución de las personas. Los niños recién nacidos duermen alrededor de 16 horas y las personas adultas mayores duermen alrededor de 6 horas. El sueño va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Pero para responder más específicamente a la pregunta planteada, uno puede saber las múltiples funciones que tiene el sueño y sabiendo los problemas que tiene al no conciliar adecuadamente el sueño. Como dije, cambios del humor, depresión, ansiedad. Algunas variables fisiológicas se alteran. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Las personas que no duermen adecuadamente tienden a ser hipertensos, la diabetes a veces no se controla. En definitiva, parece que múltiples funciones fisiológicas se regulan tanto las fisiológicas orgánicas cuanto las cognitivas y emocionales. Es decir, el sueño es uno de los principios más importantes de las personas para mantener una calidad de vida. El sistema nervioso controla también todo el accionar del cuerpo humano. ¿Sería entonces el momento del sueño en el que este sistema nervioso podría darse una pausa, darse un respiro, poner un alto y que el cuerpo se mantenga en un estado de quietud? Bueno, hay algo de eso, pero realmente el sueño como tal, es decir, a veces se apaga el cerebro cuando duerme. No. No. Sigue funcionando. El cerebro sigue funcionando y adquiere, ejecuta, se activan ciertas áreas del cerebro que cuando están en vigilia no están ejecutando tales funciones. Tiene una fisiología, hay una fisiología del sueño, es decir, un funcionamiento particular del sueño. De hecho, incluso el sueño es un fenómeno no solamente cíclico porque tienes periodos de vigilia y periodos de sueño, generalmente automáticamente uno tiene como un relojito, vamos a decirle así, interno que aunque tú no tengas luz ni oscuridad te va a gatillar esto y se va a ir desincronizando. Te pones a una persona en un lugar en que no hay el ciclo de luz y oscuridad lo controla la persona sin relojes, sin ninguna señal sincronizante como es el sol, entonces tú vas a ver que la persona te va a ir desfasándose y adquiere una ritmicidad propia esos periodos de sueño y vigilia. Sin embargo, nosotros normalmente sale sol como decimos por ahí se deja ver y hay un periodo de luz y periodos de oscuridad si te vas a las zonas más cerca de los polos etcétera y eso cambia un poco etcétera. Pero sincronizamos con este periodo y con lo que nuestras obligaciones sociales nos tienen acostumbrados ¿no? Por eso vivimos con el reloj, entonces uno tiene su periodo de vigilia y su periodo de sueño y en el sueño hay procesos que era lo que me estaban preguntando hay una serie de procesos fisiológicos importantes hay pases de sueño porque no es uniforme tampoco el sueño el sueño una vez que usted se acuesta a dormir y sueña normal y duerme normalmente tiene periodos distintas fases de sueño que se van atravesando y hay cierto porcentaje en cada fase de sueño y en cada fase de sueño hay procesos que se favorecen o que se ejecutan y son diferentes digamos la consolidación de memorias etcétera es una fase de sueño que se llama paradójico los movimientos oculares rápidos que en esa fase de sueño ocurren ciertas cosas consolidación de memorias etcétera todavía nos falta muchísimo por estudiar y por descubrirle tanto al cerebro por lo tanto también al sueño le damos pero la bienvenida con eso a Matilde quien ya nos ya se ha comunicado con nosotros y desde Loja hola Matilde hola buenos días ¿cómo estás? bien gracias gracias por llamarnos adelante y bueno estoy aquí también viendo la televisión precisamente me acabo de entrar del programa en concreto yo tengo un serio problema de insomnio y un ciclo del sueño absolutamente desbaratado la pregunta es yo compro pastillas para dormir aquellas que venden cualquiera en realidad no conozco mayormente de pastillas y la pregunta en concreto es ¿qué tan peligroso o qué tan dañino puede resultar el hecho de que se compren estas pastillas sin una prescripción médica? Matilde muy buena su pregunta porque además me imagino que muchísima gente hace lo mismo ¿cuáles pueden ser los efectos secundarios y las consecuencias de usar estas pastillas que se venden además sin receta para las personas que tienen insomnio? no sé quién me puede dar una mano doctor a ver por favor yo le respondo ok bueno realmente que es un gran problema porque el insomnio no es una enfermedad es un síntoma detrás del insomnio hay hay que saber detectar qué problema está produciendo este síntoma en consecuencia cuando se utilizan pastillas para el sueño estamos siendo sintomático es decir estamos tratando el síntoma pero no la causa que está en el fondo la mayor parte de causas de insomnio tienen que ver sobre todo con factores emocionales ansiedad depresión las personas para conciliar el sueño tienen que tener la cabeza quieta si uno se va con la cabeza que se está moviendo con muchas ideas preocupaciones simplemente no vamos a poder conciliar el sueño en consecuencia si nosotros tratamos el síntoma con medicamentos como los que están en boga ahora los que actúan sobre un receptor que se llama gabaérgico no venzo y acepínico el término es bastante técnico son inductores del sueño exactamente son inductores del sueño se deben utilizar solamente por periodos cortos de tiempo antes se utilizaban y de una manera más peligrosa las benzodiazepinas que ahora salen con receta médica nosotros tenemos el diazepam y cuál es el problema de usarlas durante un largo tiempo cuál es la consecuencia para quien las usa la consecuencia es grave la consecuencia realmente es grave porque las personas tienden a engancharse de estos medicamentos el sueño puede perder su estructura fisiológica normal el reloj del que hablábamos exactamente la estructura del sueño los neurofisiólogos como Enrique Salcedo lo saben nosotros tenemos una estructura del sueño que es una arquitectura bastante bastante especial con fase de sueño superficial profundo fase de sueño no rende movimientos oculares entonces esta estructura del sueño se desorganiza las personas terminan enganchadas a la medicación y después no pueden dejar el medicamento porque hacen un efecto de rebote se vuelve prácticamente algo bastante delicado que la persona quiere dejar la pastilla y tiene pesadillas se despierta más temprano se pone más ansioso en definitiva los medicamentos para dormir a la larga y hablemos a la larga un par de meses consecutivos terminan por alterar la estructura normal del sueño entonces son medicamentos que si son recomendables cuando son por periodos cortos el trabajo debe ser mucho más complementario ver la parte emocional de la persona que le está produciendo el problema del sueño e incluso factores tan simples como el hecho de tener un televisor en el dormitorio que no se lo debe tener es una de las cosas de las peores que puede ser una persona tener un televisor en el dormitorio y ver programas violentos o de otro contenido antes de dormir celular tener celular tablas ahora las generaciones más jóvenes tienden a irse a dormir tienden a irse a la cama con este tipo de dispositivos eso en realidad son unas de las cosas pero yo sí quisiera profundizar un poco más en el daño que les pueden hacer a las personas este tipo de pastillas porque además atacan directamente al sistema nervioso central también entonces una persona que utilice ya más de un año un periodo largo este tipo de medicamentos sin receta ¿cuáles puede ser su afectación en la vida cotidiana? no sé estar un poco más dormido estar con más sueño estar más nervioso menos concentrado ¿cuáles pueden ser en una persona estas afectaciones? bueno puede haber disminución de los reflejos de las personas es crítico por ejemplo puede quedarse dormido a horas inapropiadas claro si lo usa para dormir de noche se supone que no de día no va a tener problemas no va a tener gran problema el problema es que empieza a ser una dependencia a la persona de este de esta píldora este este artificio que no es natural no es una forma natural lo que hay que tratar a la persona cuando tiene sueño tienes que tomarle ver qué tipo de problema del sueño tiene ya estamos asumiendo de hecho que es el insomnio el insomnio es una es decir el insomnio crónico agudo es como lo dividen actualmente la última clasificación del 2016 puede ser agudo puede ser crónico y hay otros tipos pero eso es una sola categoría hay un montón de trastornos del sueño un grupo grande que no que no es el insomnio ¿no? hay gente que duerme mal por otras cosas por otros problemas pero ya que estamos en emociones vamos a hablar el problema de esto es que estos medicamentos son a la larga son perjudiciales es decir está una dependencia después la persona y que se automedique primero tienes que ver qué tipo de insomnio tiene qué son los factores que están detrás como decía bien el doctor Robert Salinas detrás del insomnio por ejemplo se estuvo hablando de depresión y ansiedad etcétera y son factores que uno motiva al otro y viceversa la gente tiene un problema ese problema no sabe cómo resolverlo bien a veces no es consciente del problema que tiene y esto le conduce a un estado alterado que no logra conciliar el sueño bien y se empieza a deteriorar su calidad de sueño por ahí sale el signo pero si tú no vas con la persona que ve bien el proceso tuyo se hace un interrogatorio de la persona se hace una historia se ven todos los factores que están involucrados y se determina tiene un insomnio de tipo tal y los factores que están provocándole son orgánicos son externos que son muy frecuentes y entonces hay que dirigir a atenderlo con propiedad entonces como decía el doctor las pastillas esas a veces se usan al inicio del tratamiento con casos muy severos y que se yo pero después se van antes de que se cree un efecto de dependencia y que no resuelvas nunca el problema porque la idea es resolver su problema de insomnio y que ya la persona consigue el sueño normalmente y no tenga que depender ningún medicamento le recordamos a la ciudadanía que puede llamarnos al 3970-813 3970-822 también puede comunicarse por las redes sociales en este momento tenemos a Viviana que nos llama desde Manta muchísimas gracias por su contacto Viviana la escuchamos muy buenas tardes lo que sucede es que yo tengo ya como unos siete meses más o menos que yo no puedo dormir y ahora yo sueño y pienso que mis sueños son son reales y cuando yo me despierto pienso que mi vida es como que me pasa con mis sueños y tengo eso desde que di a luz a mi niña que ya tiene siete meses y he pasado algunos traumas etapas traumáticas de de mi vida últimamente porque yo estaba fuera de casa y me fui a estar embarazada y volví por el después del terremoto yo perdí cosas perdí bienes perdí familiares y entonces yo prácticamente sola volví volví a la cocina de mi madre entonces sucedieron algunas situaciones en mi vida que yo simplemente creí que yo podía manejar esto ahora últimamente yo no hago yo me puedo acostar a dormir temprano y me puedo levantar en la madrugada y estar en vena y poder amanecer en vena entonces yo tengo la duda si es que yo puedo eso manejarlo si es un subconsciente lo puedo manejar yo en mi mente no puede manejar o lo lo puedo controlar o tengo que ir directamente con un médico porque realmente solamente me preocupa de que yo tener un sueño y pensar en este sueño y en realidad gracias y ya me deja de gracias gracias viviana por contarnos su caso desde aquí también nuestra solidaridad para la provincia de esmeraldas para la provincia de manaví estamos ya por cumplir casi un año desde el terremoto y como en el caso de viviana mucha gente perdió sus pertenencias perdió familiares al problema que ella tiene de la catástrofe natural pues ella también tiene otro problema asociado que ustedes los médicos nos sabrán explicar también que es el tema del embarazo por un lado y también el después el dar a luz y que hay que acoplarse al ritmo de vida del bebé que también tiene su propio ciclo de sueño entonces no sé si les parece si abordamos los dos casos puntuales por un lado para ver qué recomendación le damos a viviana doctor si viviana bueno la la etapa del embarazo y sobre todo el parto involucra muchos cambios y sobre todo porque los niños tienen un ciclo de sueño en donde pasan muchas horas dormidos pero también tienen que comer cada tres horas y generalmente el sueño se interrumpe a horas de la madrugada en consecuencia creo que es una etapa que uno debe asumir es difícil hay algunas recomendaciones entre otras los médicos pediatras que son los que manejan este tipo de circunstancias lo que recomiendan es que al niño se le dé la teta a la última hora de la noche 11 de la noche puede ser y va a haber una etapa en donde el niño se va a despertar a las 3 horas después 2, 3 de la mañana hay algo de controversia al respecto pero lo que se sugiere es que en esa hora al niño no se le acostumbra a comer se le deje pasar unas horas de llanto esto para la madre para el padre es muy complicado sobre todo para las madres que tienen una cuestión biológica emocional bastante fuerte con su niño recién nacido y enseñarle al niño que coma a la primera hora de la mañana esa es una es una posibilidad ¿a partir de qué mes podríamos hacer esto? a partir del nacimiento los niños van a tender a levantarse a la madrugada entonces esa es una posibilidad para confrontar con yo no diría con un problema sino con una etapa que nos toca vivir a los padres y les toca vivir a las madres en la interacción con los niños y la otra posibilidad simplemente es asumir que si el niño llora simplemente habrá que darle la teta habrá que darle el seno darle su alimentación y habrá que asumir que el sueño se va a interrumpir en las mañanas esto tiene muchas implicaciones emocionales es difícil tomar un partido sobre cuál alternativa tomar pero de todas maneras hay alternativas y sobre todo como digo aceptar que es una etapa de la vida de las personas que va a terminar en los primeros meses hasta que el niño finalmente ya adapta su ritmo de alimentación a lo que correspondería es decir cenar en la noche y tomar su desayuno en la primera hora de la mañana pero creo que los primeros meses podría ser útil también en los periodos durante el día que está dormido el bebé que la mamá pueda aprovechar también para descansar pero del otro lado hay la situación emocional en este caso de nuestra amiga televidente Viviana tal vez un acompañamiento psicológico entiendo que a muchos de los familiares de las víctimas del terremoto se les ha dado esta posibilidad tal vez Viviana debería optar por esto también informarse bien y ver que ayuda se le puede dar porque debe haber una ayuda ahí yo sé que se le está trabajando no sé en detalle pero sé que hay una ayuda que se le está brindando a todas las personas y una atención que se le está dando para esto ahora esto es lógico no es después de pasar claro este lo primero más que lo del niño yo veo que ella ha sufrido unas pérdidas extraordinarias tanto de materiales como más importante aún según le entendí le pude entender de familiares la persona tiene que estar con depresión tiene que estar con ella necesita un apoyo médico sobre todo de la parte psiquiátrica psicológica parte del apoyo material que se le pueda dar y todo lo demás pero necesita una atención porque esa gente han sufrido un estrés y la asertividad para eso que se trata de esto aceptar lo que ha pasado no es que va a dejar se va a volver insensible la persona pero aprender a manejar a manejar su institución hay gente que bueno capaz que se tire de un puente y se mate hay gente que no pero está sufriendo mucho y como consecuencia de eso tenemos el isón y si a más le agregas la criatura pequeña que tiene ella según entendí pues entonces ya no puedo me invita pero aquí lo que más se le puede hacer lo otro es normal en todas las madres pasan por eso la idea es el acompañamiento psicológico pero lo grave aquí que yo veo es esta situación que se dio y que vino de pronto y se le cayó al mundo la recomendación es urgentemente es que vea atención médica adecuada claro por supuesto al especialista en este caso vale nosotros nos vamos a nuestra primera pausa a nuestra primera pausa estaremos dando lectura también a los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales muchísimas gracias tenemos contacto desde las 24 provincias ya volvemos usted tiene problemas de sueño no se desconecte porque tenemos más recomendaciones para usted gracias por su sintonía tenemos una llamada a continuación nos está contactando Vilma desde la ciudad de Quito Vilma le escuchamos buenas tardes felicitaciones por el programa es muy bueno el programa gracias por favor con el doctor que tan recomendable es tomar la metoptilina de 25 porque yo hace años sufría de depresión caí mal 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 pero el neurólogo me recomendó la metoptilina de 25 miligramos cuando yo no puedo dormir me la tomo que consecuencias puede repercutirme en el futuro voy a cumplir 29 años gracias gracias Vilma muy puntual su pregunta doctor Salinas por favor la metoptilina es un medicamento que efectivamente puede utilizarse para el tratamiento de la depresión pero creo que es de los medicamentos más útiles más seguros para tratar el insomnio tanto a corto como a largo plazo sin embargo es un medicamento que hay que saber manejarlo y hay que saber manejarlo porque como se dijo al inicio todos los medicamentos que se utilizan para el sueño deben ser utilizados solamente en unas primeras etapas ver cuáles son los problemas de fondo que están ocasionando el insomnio y después en lo posible hay que dejarle a la persona que pueda movilizar sus propios mecanismos fisiológicos para poder conciliar el sueño sin embargo hay que la metoptilina es un medicamento seguro yo diría que hasta bonito y barato sin embargo no es aconsejable engancharse a un tipo de medicación más saludable sigue siendo un medicamento que podría causar en este caso problemas a largo plazo exactamente pero a pesar de que puede ocasionar problemas a largo plazo sin embargo esos problemas podrían considerarse menores en relación a problemas mucho más complicados de otros medicamentos como las benzodiazepinas por ejemplo que se les conocía como tranquilizantes el diazepam el clonazepam o los medicamentos más modernos como el solpide en la zopiclona que son medicamentos no benzodiazepínicos que también inducen sueño entonces yo pienso que una persona que está tomando amitriptilina incluso se le puede tomar de una manera episodica es decir un día que no puedo dormir puedo tomar una dosis pequeña de medicamento puedo conciliar el sueño creo que eso podría ser más más deseable que pasarse una noche sin poder dormir porque una noche es el momento en el que uno también pone en balanza o no duermo o me tomo este medicamento que exactamente bueno por lo menos por ese día o por esa semanita me va a ayudar a conciliar el sueño cuando pones en una balanza uno decide que puede ser mejor y de pronto esa respuesta también nos queda bien para un amigo televidente que nos está siguiendo a través de facebook en este caso es John Villarreal él está saludándonos muy cordialmente y él tiene el problema dice en el mensaje de que duerme un promedio de una hora y media durante las 24 horas este ya nos dirán los expertos y eso es demasiado poco tal vez para las funciones que tiene el sueño durante un tiempo dice me medicaron pastillas para inducir el sueño sin embargo el efecto fue que posteriormente no me han permitido dormir por lo que no fueron sino contrarias ya lo hemos dicho claro al final se genera esta dependencia el rato que se retira la pastilla la persona ya no puede conciliar el sueño pero doctor una hora y media de sueño es suficiente porque habíamos dejado planteado de cuánto suficiente en una persona promedio pero esto varía de cada una persona pero una hora y media en general si me parece como muy poco si primero hay que ver la edad de la persona sobre todo si es un individuo joven me pareció porque no sé pero en general uno no puede establecer que hay un número exacto saludable que todo el mundo tiene que dormir porque eso es individual hay gente que tiene un sueño de muy alta calidad entonces esa gente generalmente requiere menos cantidad de sueño por lo regular depende también de la actividad que realizas durante el día hay actividades que tienen mucho desgaste la persona y necesita dormir más sin ir a la actividad mental que también es importante y a las situaciones de estrés que tal las maneja la persona etcétera también digamos un atleta por ejemplo tú no vas a concebir dime que jugador de fútbol por ahí para decir algo que todo el mundo conoce no duerme habitualmente un tenista por ejemplo o un tenista y después se va a tirar un partido a la otra hora está hecho no rinde entonces va a bajar su rendimiento en toda la esfera cognitiva que se yo va a estar irritable la persona generalmente también hay modificaciones del estado de ánimo de la persona se vuelven muy irritables y que se yo y disminución de sus capacidades a la hora de ejecutar las tareas diarias ni te voy a decir si es chofer o es piloto es grave ¿no? sí el tiempo de reacción tuya se cae tú lo puedes medir eso y se cae y también aunque ya les dije que era algo que se individualizaba no es algo que una hora ni media hora por más individualizado que usted no puede ser una remedia pero si hay gente con cuatro horas solucionan su sueño hay gente que duerme cuatro horas y ya pero hay otros que requieren ocho o nueve horas de sueño de ahí se sacará un promedio a nuestro amigo de facebook creo que le faltan por lo menos unas tres hay que ver que le está planteando él se queja de algo o se siente feliz así exacto también hay que ver hay que ver profundamente porque no lo sabemos porque le está diciendo que él estuvo algún tratamiento claro por pastillas porque tenía problemas que fue al revés se quejaba él no se sentía bien no estaba bien porque si yo si esa hora y media me es suficiente yo encantado de la vida para que yo voy a ir a tratar difícil pero que pasa eso yo no me siento nada algo pasa pero justo precisamente para hablar de este tema hicimos un reportaje en el que conocimos a dos personas que sufren también de insomnio una de ellas bueno que más o menos se ha ido acostumbrando a esta vida sin dormir y otra que en cambio dice que duerme tres o cuatro horas diarias y es más que suficiente veamos Nelly Pérez es profesora de lengua y literatura actualmente tiene 33 años y nos comenta que desde niña sus padres se percataron que solo dormía de tres a cuatro horas diarias ellos se dieron cuenta que normalmente a los dos años dicen que los niños son muy activos y sinceramente los doctores les dijeron que no había ningún problema pero que ocurrió ellos más o menos como a la edad creo de siete de siete años seis, siete años ellos vieron de que yo continuaba siendo una niña demasiado activa que quería salir cantando quería seguir jugando en la madrugada entonces ellos ya empezaron ahí a buscar especialistas y buscaron un médico que les recetó un medicamento el medicamento que le recetaron a Nelly hacía que permaneciera sedada durante todo el día por lo que sus padres tuvieron que suspender la medicación y buscar otras alternativas y los especialistas les habían dicho que no que esa pastilla era muy fuerte que esa pastilla normalmente se utiliza en el ámbito de la psiquiatría entonces era una pastilla que no era recomendada para mí buscaron alternativas más naturales aguas pueden decir ciertas situaciones emulsiones pero ni las infusiones de toronjil ni el agua de lechuga sirvieron para que Nelly pueda dormir las ocho horas diarias como lo indican muchos especialistas sinceramente ya me di por vencida porque a mis 33 años ha sido en realidad como 31 años sin poder dormir entonces ya simplemente me acostumbré a esa situación la mayoría de mis amigos me han recomendado métodos situaciones ejercicios medicamentos pero no no han resultado alguien que también duerme poco o casi nada es María Augusta Cedeño ella es licenciada en diseño y producción audiovisual y manifiesta que su patrón de sueño no le afecta en nada a su salud no sé si se podría llamar insomnio porque lo que me explicaron es que el insomnio es cuando tú no duermes y después te sientes mal yo no duermo o duermo muy poco tres horas cuatro horas en el día y me siento bien no siento ningún tipo de malestar desde pequeña yo me daba cuenta de que pasaban las horas era de noche pasaban las horas había días en que ya amanecía me tocaba ir a la escuela y yo no había dormido durante toda su vida María Augusta ha aprovechado el dormir pocas horas para estudiar y aprender habilidades nuevas para mí ha sido un beneficio obviamente porque podía hacer los deberes más rápido porque puedo quedarme horas trabajando a veces pasa un día veo amanecer y yo sigo trabajando y para mí es como que si nada hubiera pasado la verdad ha sido más un beneficio que un contra porque nunca he sentido ningún perjuicio a mi salud según especialistas dormir poco puede causar depresión aumento de peso e incrementar el riesgo de derrame cerebral e infarto hay dos tipos de personas que sufren este insomnio las personas que realmente si se sienten perjudicadas con dolores de cabeza distintos tipos de malestar ya repercute en su salud es si sé que es urgente que vayan a ver un médico porque posiblemente es algo bastante grave no todos los casos son iguales entonces pueden buscar un especialista que los ayude para que tengan un tratamiento adecuado 12 con 41 todavía tenemos aproximadamente 20 minutos para receptar también sus inquietudes estábamos conversando tras cámaras que es importante hablar sobre algo muy puntual y tiene que ver con la higiene del sueño ¿a qué nos referimos doctor Salinas con esto? el abordaje de los problemas del sueño siempre debería empezar con higiene del sueño entrar directamente a la toma de medicación no es no es recomendable porque muchos factores pueden hacer que una persona no duerma por ejemplo el uso o la ingesta de bebidas con cafeína y sobre todo en las personas jóvenes cuando se toma una bebida esas energizantes los B220 los Red Bull tienen un envase tiene el equivalente a cuatro tazas de café la cafeína se puede consumir a las personas que les gusta la bebida como café se puede tomar en la mañana pero no más allá del mediodía porque el efecto de la cafeína es retardado ¿el último café a qué hora podría ser? no más allá del mediodía a la hora del almuerzo puede ser idealmente a la hora del desayuno pero nunca tomar bebidas con cafeína en la noche por otro lado cosas tan simples como exponerse a la luz solar la luz solar genera la producción de una sustancia que se llama melanotonina y es un inductor del sueño interesante tener actividad física moderada mantenerse activo para llegar cansado a la noche el sueño es más reparador cuando estamos cansados ¿a qué hora la última vez que podemos hacer ejercicio durante el día? porque también lo decía el doctor detrás de cámaras tampoco es recomendable hacer ejercicio irse a la cama exactamente el sueño en la noche sobre todo a veces las damas de casa se ponen a arreglar la casa en la noche o otras personas se ponen a alzar pesas o van al gimnasio en la noche eso también nos quita el sueño el baño caliente el baño caliente después del trabajo bueno el baño caliente le puede quedar bien a un niño se puede aceptar eso pero una persona adulta de ley que le va a quitar el sueño las personas para dormir necesitan normalmente la temperatura baja antes del sueño porque si nos damos un baño caliente la temperatura nos va a subir y eso nos va a quitar el sueño es importante no tener comidas muy copiosas en la noche una cena ligera nada más no llevar los problemas a la cama uno cuando se va a la cama tiene que decir aquí nomás se acabaron los problemas hay personas que se llevan una cosa es decirlo y otra cosa hacerlo claro no es sencillo tenemos una llamada y perdón por interrumpirle pero vamos a seguir con eso le damos la bienvenida en este momento a Ana Kondo Ana hola bienvenida adelante hay un problema disculpe que le corte Ana hay un problema de comunicación no sé si arriba me pueden ayudar con la pregunta que tiene Ana para ver si le podemos pasar le damos el paso ahora a Galo Vaca desde Ibarra quien también nos está llamando hola Galo Galo está por ahí hola Galo Vaca no tampoco bueno vamos a ver si por interno podemos escuchar mejor a Ana Kondo y algunas preguntas receptarlas y nosotros por supuesto si las podemos hacer a ustedes estábamos hablando de este tema de cómo ir a la cama para poder dormir con más facilidad otra de las cosas usted nos decía dejar los problemas de aparte pero una cosa es decirlo y otra hacerlo eso es difícil sí es difícil pero también media la intención hay personas que intencionadamente se van a la cama y dicen voy a pensar mientras estoy en la cama ese es un error es un ejercicio es un ejercicio así es y la intención debería ser cierro la puerta del dormitorio y se acaban los problemas otro de los y otro de los elementos del higiene del sueño es el miedo las personas van a la cama y como tienen la sensación muy muy intensa de pasar una noche sin poder dormir insomnio dándose las vueltas en la cama y eso es muy y eso es muy fuerte las personas se van con miedo a la cama solamente el miedo de saber de que esa noche no van a poder dormir y que la van a pasar muy bien el miedo hace que a la persona se le vaya el miedo se le vaya el sueño se le vaya el sueño es importante a los médicos que tratamos pacientes con insomnio darles confianza y como se les da confianza garantizándole al paciente que va a dormir aunque sea con la pastilla decirle que usted va a tener la pastilla en el velador y si media hora después de haberse ido a la cama no puede dormir usted puede hacer uso de la pastilla solamente el hecho de que el paciente sabe que puede hacer uso de una pastilla que le va a poder permitir dormir ya le permite dormir sin necesidad de recurrir al medicamento tenemos una llamada María Teresa desde Guayaquil se comunica ahora con nosotros al mediodía hola María Teresa hola como está muy bien muchísimas gracias gracias por llamarnos yo le agradezco mucho la verdad que yo sufro de hace 5 años que no puedo dormir o sea me duermo pero mi cerebro está dando vuelta y vuelta y así amanezco y he tomado muchos remedios que me han mandado y la única que ha aceptado mi cuerpo es la celebra estoy con esa pastilla y tengo que tomarme 3 pastillas para poder dormir a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana si no me paso toda la noche y la cabeza me explota el siguiente día cuando no tomo ya y o no puedo dormir la cabeza me duele hartísimo como que me va como que tengo algo en el cerebro y me paso digamos de caída me siento mal y tengo que tomar la pastilla para poder dormir y ahí me siento rejuvenecida totalmente que puedo hacer como me pueden ayudar porque he ido al psiquiatra he ido a psicólogos y no me ayudan absolutamente no no van a fondo con lo que yo tengo gracias María Teresa es un caso complejo es decir tomarse 3 pastillas es fuerte es muy fuerte una dopada fuerte si hay una cosa que yo quisiera decir no de esto cuando la gente te habla tengo problemas para dormir vamos a resolverlo con las pastillas claro o con algún otro remedio el agüita de no se que con no se orégano no se dice lo que sea que usan están buscando fuera en algún producto sea el que sea más natural o o más de los químicos pero están buscando apoyo están sirviéndose eso no está resolviendo su problema de hecho no saben aparentemente de por qué tienen este problema no están conscientes y el médico las atiende dice tú tienes un problema tienes que indagar hacer una historia un cuestionario de sueño una historia de sueño hay incluso un libretito que lleva a uno que es una agenda de sueño uno se puede curar del insomnio claro son fenómenos que tienen cura hay que ver que otras cosas están siendo hay problemas orgánicos que pueden provocar estos trastornos ya sea la hipersomnio que es todo lo contrario o hay gente que se duerme se quedan no tienen bien el horario parte de higiene de sueño es sistematizar tu sueño tener un horario para ir a la cama tú tienes que tener un horario para dormir no que un día me acuesto a las 3 y el otro me acuesto a las 2 y el otro me acuesto a las 9 y el otro no eso es un desastre entonces el orden en el día me levanto siempre a la misma hora me acuesto más o menos a la misma hora es la hora de dormir es sagrado en este punto hospital público es el hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito entiendo que hay otros hospitales de la red nacional de salud donde hay estas clínicas de sueño en este caso nuestra amiga televidente dijo yo me he ido donde un psicólogo donde un psiquiatra y no me pueden ayudar ¿cuál es la especialidad? ¿qué aborda la problemática del sueño? no sé si Enrique sea la persona indicada porque es el neurofisiólogo del hospital Eugenio Espejo y está a cargo de la clínica del sueño y realiza todos los estudios del sueño hay en otro hospital de la red pública de salud que en este caso nos llamaban de Guayaquil hay también en Guayaquil no sé en Guayaquil si han abierto algún servicio de este tipo nosotros contamos desde finales del 2011 de hecho diciembre con que nos empezamos a dedicar a hacer este tipo de servicio en Eugenio Espejo pero fuera de la red de salud pública antes no había ningún lado pero ahorita que yo sepa nosotros somos los únicos que incluso damos servicio a otros hospitales hay médicos que tratan a sus pacientes pero digamos específicamente en Eugenio Espejo lo que desarrollamos son ciertas pruebas para medir y evaluar la actividad fisiológica del cerebro y de toda una serie de variables más que se monitorean se ponen sensores en el cuerpo y se pone la persona a dormir y se evalúa si ese sueño es normal no es normal y que factores están incidiendo orgánicos en este caso ¿no? pero en este caso nada más algunos casos muy raros que el especialista no dé pie y será esto de por qué tenerse que someter a una prueba de un polisonograma en una unidad de sueño como tal debe ser tratado con conocimientos con personas que abren el tema aquí no existe y en muchos lugares tampoco la especialidad de medicina del sueño como tal la cual ya existe generalmente son neurólogos son son neumólogos gente que se dedica a los problemas respiratorios también por el apnea del sueño ¿no? si ese caballo de Troya bueno tenemos que hacer una pausa hay trastorno de movimiento piernas inquietas gente que tengo insomnio no me puedo dormir pero el problema es que no puede dejar de mover los movimientos porque le siente sensaciones extrañas y molestas en los pies y cosas así muy bien con eso nosotros nos vamos a nuestra última pausa para regresar con el segmento se dice que importantísimo a ver qué es lo que dice la gente si es cierto o no venimos ya muy bien cuando son las 12 y 54 de la tarde le damos la bienvenida a nuestro último bloque del programa ahora con el segmento se dice que qué es lo que nos cuenta la gente qué se piensa en la calle respecto a este tema nuestro primer se dice que el doctor Salinas nos va a ayudar dice se dice que el insomnio es hereditario ¿puede ser hereditario el insomnio? doctor no es hereditario el insomnio no está en los genes no está en los genes nada de la genética lo que sí está en los genes es es el ritmo circadiano que se llama hay personas que duermen poco hay otras personas que duermen más hay personas que con cuatro horas de sueño se sienten reparadas hay personas que necesitan dormir siete, ocho, nueve horas eso sí es hereditario pero eso no es no es patológico está dentro de los rangos de la normalidad perfecto vamos con nuestro segundo se dice que de la tarde nos dice el insomnio es estrictamente mental doctor es así bueno hay un factor aunque no es que sea el sueño hereditario hay gente que por su sus características psicológicas en parte son heredadas son más vulnerables a a una a sufrir una enfermedad u otra hay gente que son más vulnerables a sufrir de insomnio que otros no es porque venga con el insomnio en los genes es que por ejemplo una situación estresante un estresor de X tipo estamos todos expuestos a ello y uno se sienten unos se ven más afectados que otros o responden menos asertivamente a solucionar sus problemas y aparecen le apareció a uno el síntoma del insomnio y es netamente mental tiene pero tiene que ver con tu estructura para enfrentar las situaciones que que tienes como tú te manejas que tan fuerte que tan resistente tú eres todos nos podemos a correr hacemos un entrenamiento y hay juntos hay uno que corre rapidísimo y hay otros que son más lentos todos somos distintos vamos con nuestro tercer se dice que nos quedan poquitos más minutos en el programa las píldoras para dormir no tienen riesgos que hemos dicho que sí las píldoras para dormir tienen riesgos y los riesgos de las píldoras para dormir están sobre el mismo sueño desestructuran el sueño a la larga producen tolerancia que significa tolerancia como dijo alguna alguna persona en entrevista las personas necesitan tomar cada vez dosis más altas de medicación no es la forma fisiológica de dormir muy bien vamos con nuestro último se dice que para pasar a nuestras últimas preguntas la principal causa del insomnio es el celular el celular influye para el insomnio si no no el celular no influye para nada en el insomnio el uso y las costumbres o malos hábitos que se hagan con respecto ya sea el celular ya sea el radio ya sea la televisión ya sea cualquier otra cosa es decir nosotros ponemos esas necesidades o nos creamos necesidades inoportunas porque no es que tú no uses el celular tú puedes ser el rey del android en los celulares en las tablets o del sistema operativo que tú uses pero tú le das su lugar cuando el problema el lugar el momento y el momento no es el adecuado que es no en el dormitorio no a la hora en que preciso dormir tenemos una pregunta más para finalizar me parece muy importante Magda Bonilla nos dice buenas tardes lindo programa mire yo tengo un problema con mi hijo tiene 14 años y tiene sueño muy pesado tal vez que incluso llega a orinarse en la cama por favor una opinión de pronto doctor Salinas nos puede ayudar 14 años muy pesado el sueño que incluso se orina en la cama desde más temprano hay un hay una edad como la adolescencia como en el caso de la persona que están consultando las personas duermen más los adolescentes tienden a dormir en promedio 7, 8 horas más bien alrededor de 8 horas es parte de la evolución de las personas hay que sacudirle bien entonces para despertarle al joven de 14 años y que se despierten no más entonces en este caso la recomendación muchas personas necesitan un ingenio del sueño más estricta que se levanten y se acuesten a la misma hora pero sobre todo comprensión los adolescentes duermen más y que vayan al baño antes de ir a la cama yo por lo menos lo que les recomiendo a mis hijos primero hacer pipí y lavarse los dientes el crisis es una enfermedad no es una enfermedad es un comportamiento el sueño más de los niños pequeños a esta edad precisamente hay que pensar que está tomando mucha agua en la noche y que ir al baño antes de irse a la cama y creo que nada más muchísimas gracias por sus importantes recomendaciones gracias al doctor Roberto Salinas y al doctor Enrique Salcedo del hospital Eugenio Espejo de Quito así que amiga y amigo televidente como lo dijimos al empezar este espacio lo dijimos en la nota tal vez usted está a un paso del sueño reparador así que primero analice su vida cotidiana y analice sus hábitos importantísimo siempre acercarse a los especialistas no se automedique el remedio podría ser peor que la enfermedad nosotros nos despedimos no sin antes invitarles al día de mañana un tema importantísimo le han dicho tal vez que su hijo es hiperactivo que tiene este síndrome de déficit de atención eso sí será parece que existe pero también parece que algunas madres en este caso se alarman mucho y se podría hasta exagerar así es así que estaremos hablando mañana aquí al mediodía mañana en un día en el que usted está dedicado y por supuesto invitado a participar claro que sí nosotros nos despedimos chao chao un abrazo hasta mañana chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!